Hoy en TV Notas TV Ya sabíamos que durante su fugaz matrimonio Cristian Castro conquistó a tres mujeres, pero ahora salió una cuarta amante, la exuberante vedette Valeria de Género, quien jura que tuvo intimidad con el cantante. Miguel Ayun y su esposa se han mantenido juntos pese a algunos escándalos y ahora anuncian felices que tendrán un nuevo integrante en la familia, lo que representa el segundo embarazo de su amada Ana Laura Galván. Tras la publicación de unas fotos que levantaron sospechas de que es lesbiana, la doctora Ana María Polo decidió cerrar el caso y decir que nadie tiene que salir de ningún clóset, pues le parece ofensivo obligar a alguien a decir que es gay. Luego de que circulara un video de Alan Ramírez consumiendo una sospechosa sustancia en pleno show, la banda MS, de la cual es vocalista, salió en su defensa y juran que Alan es sano y que nunca ha habido ninguna falta que perseguir. Adela Mitch abrió su corazón y sin temor alguno confesó que aunque no quería envejecer en Televisa, sabe que siempre fue una gata que trabajó duro para mantener su lugar por 32 años. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Esto fue Tevenotas TV.